Aunque pasen años de terrible ausencia, no habrá diferencia en mi puro amor. Yo te quiero mucho, si estás a mi lado, si estoy alejado, mi anhelo es mayor. Contigo yo siento que vivo la verdad, contigo es mi vida la fe y el amor. Porque contigo siempre me tengo, todas las tristuras de mi corazón. Yo estuve ausente, mi bien querido, ya estoy contigo, oye mi amor. Mira negra, aunque pasen años de terrible ausencia, no habrá diferencia en este mi puro amor. Tú bien lo sabes, yo te quiero mucho, si estás a mi lado, y si estoy alejado, pues, mi anhelo es mayor. Contigo yo siento que vivo la verdad, contigo es divina la fe y el amor. Porque contigo siempre me tengo, todas las tristuras de mi corazón. Mi corazón. Gracias. Moi. Encerrado. Encerrado. ус